Viví el verano 2013 de la mejor manera, vívilo en la costa. La costa es de los chicos, Fernando Lupis con su espectáculo El Zorro. En su corcel cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Zorro, zorro, la seta le embarcará. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa.